Música Los católicos de los municipios, ciudades, departamentos y municipios de Genoteca Iniciaron el primer viernes, el día de hoy, 7 de marzo Con mucha fe y devoción Estos viacrucis que tienen diferentes horarios Según lo indique cada sacerdote de cada parroquia o diócesis del país Hablando de nuestra querida Nicaragua El día de hoy, los fieles católicos de la Santa Iglesia Catedral San Juan Con la procesión del Santo Viacrucis a eso de las 5 de la mañana En excepción de la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles Que inició su primer viacrucis a partir de las 4 de la tarde Que recorre las principales calles de la ciudad de Genoteca, la zona sur Entrando a eso de las 6 y media de la tarde Después una solemne eucaristía Fieles, católicos, con mucha fe pagando romería Recorren las calles de esta ciudad de Genoteca En su primer viacrucis Preparando la Semana Mayor, la Semana Santa En nuestra querida Genoteca La Semana Mayor, la Semana Mayor de Los Ángeles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!